Un amor, un amor vivir Llorando y me decían Las palabras de Dios Llorando por ti Es por un amor Un amor Un amor vivir Llorando Ya tormenta lo Las palabras de Dios Llorando por ti Es por un amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo Vivir en el cordón Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo Vivir en el cordón Yo quisiera Para atenderlo a un amor Y saber Que me querías Ya tormenta lo Ya tormenta lo Las palabras de Dios Llorando por ti Llorando por ti Que me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo Vivir en el cordón Ay, lo lai, 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 lai Gracias por ver el video